Los restos de 28 hombres fusilados y enterrados en una fosa común en 1939 recibieron hoy sepultura en el cementerio de la localidad toledana en la que nacieron. Las familias y amigos de los desaparecidos, todos unos días después de acabar la guerra civil española, asistieron a una sencilla ceremonia que ofició el párroco de la localidad. En Alcaubete de la Jara, Toledo, donde se registraron los fusilamientos, todos sabían dónde yacían los cuerpos desde hace casi 70 años, pero no fue hasta el mes de abril pasado que pudieron desenterrar ese capítulo triste de su historia.